Miren la cueva de Scar, tiene también la ruptura esa de El Olvidado. A ver qué encontramos acá, miren ese dibujo ahí en el piso. Estoy empujando a Scar. Es un dibujo que también tiene eso. Reliquias de El Olvidado, el dibujo, tal cual, así se llama, misión empezada. Pregúntale a Scar por el dibujo de El Olvidado. A ver qué nos dice. Laura, justo en quien estaba pensando. Según mis cálculos, estás haciendo un trabajo más bien pobre gobernando este valle. Qué malo. Da la impresión de que el cielo se está cayendo. ¿Seguro que no serías más feliz con alguien más astuto a cargo de todo? Buen intento, Scar. Lo pensaré, pero primero tienes que ayudarme. ¿Te refieres a alguien como Mufasa? Y una vez más, se supone que tengo que hacer todo el trabajo sin recibir ninguna recompensa. ¿Qué quieres? Encontré algo en tu cueva. Creo que pertenecía a El Olvidado. Ahí le está entregando el dibujo. Dice, puede que sea la clave para detener los planes de El Olvidado. ¿Conoces su historia? ¿Y? A ver, Scar está pensando. No, no lo había visto nunca. ¿Eh? ¿Seguro? A lo mejor El Olvidado te ha afectado. ¿Por qué tengo la impresión de que me estás mintiendo? No tengo ni idea. Además, ¿por qué querrías recordar una imagen mía tan espantosa y falta de encanto? Ajá, entonces reconoces que es un dibujo de ti. Por favor, Scar. Puede que esta sea la única manera de detener a El Olvidado y salvar el valle. Sepa lo que sepas sobre eso, prefiero llevármelo a la tumba que contártelo. Mira, a lo mejor aún no confías lo suficiente en mí como para contármelo. Pero más tarde o más temprano, Scar, te demostraré que soy tu amiga. Me lo contarás. Lo dudo mucho. Es nuestro, dice. No quieres nada. Dice, Scar asegura que no recuerda el dibujo. Completa más misiones con Scar para que confíe en ti. ¡Ay! Lo mismo que nos pasó con Úrsula y Bayana. Tenemos que hacer más misiones. Para empezar, vamos a arrancar con una misión de Scar que tuve que como que iniciarla hace un tiempito y lo grabé aparte. Porque precisaba hablar con Scar sobre otra cosa. Seguramente alguna tarea que precisaba para el evento. Vieron que cumpliendo tareas te dan monedas del evento que después las canjeamos por recompensas. Esta nueva misión que estaba disponible solamente me pedía subir a Scar. ¡Eh! ¿Me siguió alguien en este momento que estoy grabando? No, no entendía nada. ¿Por qué me sale un cartel si no estoy en vivo? Bueno, alguien se suscribió al canal de YouTube. Muchas gracias. Para desbloquear esta misión, para avanzar, precisaba subir a Scar a nivel 2 y avanzar con las misiones de Remy. Entonces ya tenía eso completo y me habilitaron esta misión. Y vamos a hablar con él a ver cómo sigue. Ahí fuimos a hablar con Scar y nos decía. Oh vaya, pero si es nuestra ilustre gobernante descendiendo de las alturas para relacionarse con la plebe. ¿Qué te trae a mi humilde morada? Estoy aquí para ayudar. ¿Necesitas algo? Da igual, volveré más tarde. ¡Qué magnánimo de tu parte, Laura! Pero a lo mejor deberías empezar por ayudarte a ti misma. Para alguien que se supone que es la dirigente de este valle, vas un poco andrajosa. Los tributos ya no son lo que eran. Podría mejorar mi estilo. ¿No te gusta mi ropa? Mi aspecto no tiene nada de malo. Te falta cierta dignidad. Tu pelaje está harapiento y sin brillo. No es digno ni de un facoquero. Si quieres gobernar estas tierras y hacer tratos conmigo, el rey de la meseta soleada, tendrás que solucionarlo. ¿Así que tengo que cambiar mi ropa para tener un aspecto más regio? Lo haré. ¿Y cómo lo hago? No sé si puedo tener un aspecto regio. Tiemblo de la emoción. Supongo que hay alguien por aquí responsable de las cubiertas que llevas sobre tu extraña piel lampiña. Pídele que te haga un abrigo digno de un líder que merezca reunirse conmigo. Se lo pediré a Madre Gotel. Tiene buena mano para esas cosas. Preferiría hacer un trato con ella que con Úrsula. No creo que Merlín sepa coser. ¿La mujer del claro? Tú verás, Laura, pero ten cuidado de que no te clave las garras por la espalda. Y ahí está, misión empezada. Los amigos no son comida. Bueno, entonces nos vamos a hablar con Madre Gotel. Vamos a seguir esta misión. Madre Gotel está acá en su casa. Ya me fijé en el mapa. Así que vamos a continuar y hablar con ella. A ver qué nos dice. Laura, ¿a qué debo hoy el placer de tu compañía? Hay un león que vive en la meseta soleada. Y déjame adivinar. ¿Quieres deshacerte de él antes de que dé casa y se coma a alguien? Tengo justo lo que necesitas. No, estoy intentando convencer a Oscar de que hable conmigo, pero no lo hará salvo que mi pelaje tenga un aspecto digno de una gobernante. Esperaba que pudieses ayudarme con eso. Probablemente. Pero ¿por qué dejarías a esa bestia quedarse en la aldea? Querida, la solución más rápida sería convertir a ese felino idiota en un abrigo. ¡Qué mala! Madre Gotel, eso es horroroso. No puedo, Oscar. Puede resultarme útil. Lo siento, solo utilizo ropa hecha con fibras vegetales. Dice horroroso, según por donde se mire. ¿Práctico? Sin duda alguna. Pero si insistes en hacerlo a tu manera y quieres que te ayude a confeccionar un abrigo, tráeme los materiales, Laura. Necesitaré fibra, trozos de tela, un par de cuarzos y un lingote de hierro. ¿Cuarzos para un abrigo? ¿Por qué quieres que encuentre gemas? Para que aprendas a no hacer preguntas estúpidas. Oh, es broma. Deberías aprender a sonreír más a menudo, Laura. Eres siempre muy pesimista. Ahora vete. Y no vuelvas hasta que tengas todo lo que te he pedido. Bueno, a ver el listado de cosas que nos pide. Ahí está. Vamos a verlo acá en grande. Dice 10 de fibra, 4 de telas, 2 cuarzos y un lingote de hierro. Aparentemente no tengo nada. Vieron que siempre tengo como que en mi inventario bastantes cosas. Pero acá voy a tener que conseguir todo. Al final resultó que casi todos los materiales los tenía en mis baúles. Me los tuve que mover a mi inventario para que me los tuviera en cuenta. Y los sume como que los tengo, ¿no? Solo tuve que hacer un poco de fibra extra. Y ahora que tengo todos los materiales me dice lleva los materiales a madre Gotel. Y vamos a hablar con ella. Ahí está. 10 de fibra, 4 tela, 2 cuarzo y un lingote de hierro. Vamos a darle todo. Ahí está. Y a ver qué nos dice ahora. Aquí estás y tienes todo lo que te pedí. Hasta el par de cuarzos. Esos son para mi joyero. Eres una perla, Laura. Espera, ¿no necesitabas las gemas? ¿Son solo para tu joyero? Me engañaste. Podías haber preguntado. Pues espero que te gusten. Considéralo como un pago por mis servicios. Y que te sirva de lección, Laura. Nada es gratis. Aquí tienes tu abrigo como te prometí. Te deseo suerte con ese animal insufrible. A ver qué me da. Uy, eso no me gusta. Chaqueta de piel marrón. Dice ponte la chaqueta de piel marrón. Eso nos dice la misión. Acá en solicitudes que aparece Scar. Ahí está la chaqueta marrón. Y dice, vuelve a donde estás, Scar. A ver qué nos dice, Scar. ¿Has visto? No era tan complicado, ¿no? Hasta un facóquero podría haberlo hecho. Supongo que debería contarte cuál es la razón de mi mal humor. Es simple. Tengo hambre. En esta aldea no hay ninguna presa que pueda comer. Aunque vi a uno de tus vecinos, regordetes, cubierto de plumas. Pero supongo que no te haría mucha gracia que lo convirtiese en el plato principal de mi banquete. Claro que no me haría ninguna gracia. Scar, son amigos. No comida. No creo que estuviese muy rico. Pues a mí no me hace gracia morirme de hambre, Laura. Hay que encontrar una solución. Y rápido. Seguro que encontraremos algo. Podrías comer pescado. A los gatos les encanta el pescado. ¿Y unas plantas? Puede que a tus gatitos. Pero yo necesitaría una comida a base de pescado digna de un león. Estoy famélico. Vale, vale. Creo que Remy es nuestra mejor opción. ¿La rata? Eso no me da ni para un aperitivo. Pero si no tengo más elección. No, no. Lo que quiero decir es que podríamos pedirle ayuda a Remy para prepararte algo de comida. Recuerdo las comidas nauseabundas que hacía antes del olvido. Por su bien, espero que haya mejorado. No me importa comer un roedor si no me queda más remedio. Iré a hablar con Remy. Tú quédate aquí y no te comas a nadie. Bueno, la siguiente misión es habla con Remy. Estoy yendo a buscar a Remy y me estaba acordando, me di cuenta porque me salió el tic este verde arriba de Remy, que tengo una misión como así, como que la completé, pero tengo que ir a hablar con Remy para que concluya o me mande a hacer más cosas, ¿no? Se llama El precio de la fama, así que ahora cuando vaya a hablar, porque necesito hablar para la misión de Scar, tal vez me aparezca a hablar por esta misión también. Vamos a ver qué sale. Por acá está Remy comiendo queso, dice bonjour. Ah, mírenme, a la opción de seguir hablando sobre esta misión que les decía, que la tengo ahí a punto de completar, o mejor vamos a, así nos seguimos mezclando más cosas. Los amigos no son comida, esta es la misión de Scar. A ver qué dice. Hola Laura, me alegro de verte, espero que hayas venido aquí a comer, porque tengo algunas cosas geniales en el menú. Espera, ese abrigo que llevas, ¿me recuerda a algo? ¿Alguien? Oh no, ¿quieres que cocine para Scar? El crítico gastronómico más exigente del valle. Sé que es un desafío. Nunca permitirías que alguien pasase hambre. Tiene tanta hambre que vea al resto de los habitantes de la aldea como comida. Tienes razón, ni siquiera alguien que me aterroriza. Los críticos no suelen comerse al chef cuando no les gusta la comida. Vas a tener que ayudarme a preparar el plato principal. Estoy pensando en hacer sushi fresco. Está mucho mejor recién hecho. Yo me encargaré del postre. Aquí están las recetas que hay que preparar. No, me dio un libro así de recetas. A ver qué quiere. Prepara la cena de Scar. Me pide dos tekamaki y dos sakemaki. A ver cómo se prepara esto. Me dio este libro. Acá está la receta de tekamaki. Vamos a ponerlo a usar. Y ahí es como que me la aprendí, ¿no? Como que esto hizo que me muestre acá cuáles son los ingredientes que se precisan para esta receta. Ya tengo todo el sushi para Scar. Vamos a hablar con él. Y dice, acá los amigos no son comida. Has preparado la comida, pero falla la presentación. Insisto en que lo hagas bien. Llévasela a la rata para que te enseñe cómo hacerlo. ¿Es en serio? Llévale el sushi a Remy. Volví con Remy otra vez. Dice, bonjour. Bueno, me da la opción. Vamos a los amigos no son comida. Y acá le damos los objetos que son los platos de sushi. Para, no sé, quiere que lo haga más lindo. A ver qué me hace hacer. Te has vuelto a superar, Laura. Esto tiene tan buen aspecto que podría servirse en cualquier restaurante sofisticado. Mientras te ocupabas del plato principal, preparé una tarta de coco que estoy bastante seguro que dejará a Scar lo suficientemente lleno como para que no quiera comerse a nadie. Vamos a dársela juntos. Cuantos más seamos, más seguros estaremos. Bueno, no tuve que modificar mi plato de sushi. Sigue a Remy para darle su comida a Scar. Acá vino a Scar a encontrarte conmigo. Qué interesado. Vaya, vaya, pero si es Laura. Los amigos no son comida. Seguimos con esa. No deberías estar sirviéndome mi comida. El servicio en este sitio es penoso. Sigue a Remy para darle su comida a Scar. Le voy a hablar. Muchas gracias, Laura. Mientras tú te encargabas de los pedidos, yo estaba organizando la cocina. Esta es la otra misión. La que hoy les decía que tenía esa por hablar con Remy. Bueno, me salió hablando de eso. Dice, he afilado los cuchillos, ordenado las especias. Ahora puedo ocuparme de los pedidos lo suficientemente rápido como para poder encargarme de todo yo solo. Lo hiciste genial. Vuelve cuando quieras. Bueno, completamos esa misión de Remy. Bien. Y me sigue saliendo. Sigue a Remy para darle su comida a Scar. Bueno, ahora sí. Ahí salí del restaurante y allá adelante va Remy. Vamos a seguirlo. A ver si ahora sí le damos todo a Scar. Que ahí está. Laura me dijo que tenías hambre. Así que preparamos algo que estoy seguro que te gustará. Bueno, ahí está. Entregándole los platos que preparamos. Dos más. Y Remy le hizo un postre. Ahí está. A ver qué dice. Sushi recién hecho. Y una tarta de coco. Veamos. ¿Llamas a esto tarta? Está seca, insípida y además le falta algo de cebra o gacela. Quítala de mi vista. Gloop. Dice, pero el pescado está aceptable. Su preparación es mucho más interesante que el fiasco de carpa que me han servido en otras ocasiones. Estoy satisfecho. Bueno, bien. De momento, dice. Ni te imaginas lo que me alivia oírte decir eso. Bueno, lo completamos. Dice, habla con Scar. Uy. A ver qué nos dice. Bueno, Laura. Tus vecinos se han ganado un respiro de mis ansias carnívoras. Deberías pensar en ser más agradable con la gente. Podrían convertirse en tus amigos. Serían más agradables contigo. Serían más fáciles de manipular. Amigos, por favor. Esos son para bobos. Dependientes que quieren compartir todo. Los amigos no son comida completada. Terminamos la misión. Pero vamos a ver si ya me deja. No. Dice Scar. Asegura que no recuerda el dibujo. Lo de Merlin, ¿no? Completa más misiones con Scar para que confíe en ti. O sea, tenemos que seguir haciendo más misiones. Así que vamos a hablarle a ver qué misión nos da. Y si la podemos conseguir ahora o la dejamos para después. Dice Laura. Tengo un problemilla que discutir contigo relacionado con mi territorio. Ven conmigo. ¿De qué problema se trata? Dime, ¿has reservado algo de tu tiempo en tu agenda tan cargada para explorar la meseta soleada? Espera. Pero, ¿qué estoy diciendo? Tú nunca te alejas demasiado de aquello que te resulta conocido y seguro. Bueno, si te hubieses molestado, sabrías que está completamente cubierta de huesos de ñu. ¿No puedes eliminarlos tú mismo? ¿Qué les pasó a los ñus? Scar, ¿te comiste los ñus? Si estuviese atiborrándome de ñus, ¿crees que tendría que pedirle ayuda a un roedor para que me consiguiese comida? Nunca ha habido ñus en la meseta soleada, pero siempre hubo huesos. De alguna manera, aparecen así, sin más, de vez en cuando. Palabra de honor. Mmm, eso es extraño, pero supongo que muchas cosas relacionadas con Dreamlight Valley son muy extrañas. Antes de que te marchases, no era un problema. Se te daba muy bien desenterrar los huesos y eliminarlos. Claro que tu pala real era mejor por aquel entonces. Creo recordar que tenía algo que ver con ese pedante de Chilito Macbato. Conocí la manera de hacer más fuerte tu pala. Me parece bien. Iré a hablar con el señor Macbato para fortalecer mi pala y poder así limpiar la meseta soleada. Bueno, nueva misión, rompiendo huesos y nos dice que hable con Chilito Macbato. A ver qué dice. Saludos. No, miren todo esto. Estos cuatro que están acá arriba son todas misiones que tengo ahí por seguir completando o concluir. No sé. Bueno, vamos a rompiendo huesos. Hola Laura, ¿estás buscando tu próxima inversión? Tengo nuevas ofertas cada día. Necesito tu ayuda. De hecho, la meseta soleada está cubierta de huesos de ñu. Ah, y Scar te pidió que la arreglases por él. Típico. Si sigues haciendo todo por él, nunca aprenderá. Es la última vez, lo prometo. Estás ayudándome a mí, no a él. No tengo elección. Supongo que tienes razón. Estás haciendo un favor a la aldea y mi negocio se beneficiará gracias a los nuevos productos de la meseta soleada. Pero Scar tiene que aprender a no arruinarlo todo y esperar que otros vengan a arreglar su estropicio. Toma, este molde debería hacer que tu pala sea lo suficientemente fuerte para eliminar los huesos. Y ahí me entregó un molde para hacer una pala. Espera, ¿cómo funciona esto? ¿Tengo que poner alguna cosa más? Claro que sí. Pero no me dedico al negocio de arreglar palas. A lo mejor Scar puede ayudarte con el resto. Gracias, de corazón. Bueno, me mandó a... a volver a donde está Scar, dice. Por acá llegamos. Y nos dice, has vuelto. ¿Eso significa que por fin puedo deambular por mi reino al completo? Quiero decir, tu valle, por supuesto. ¿O tienes aún más preguntas molestas? Tengo un pequeño problema. Tengo el molde, pero no sé qué hacer con él. Estoy rodeado de idiotas. ¿Te parece que mis patas han sido hechas para algo así? Aunque recuerdo algo. Antes del olvido, recogías madera seca y fabricabas cosas que llamabas lingotes de hierro. Oh, y por supuesto, está también el problemilla de las garras de león que añadiste a la mezcla. Lo conseguiré todo. ¿Dónde puedo encontrar garras de león? Vamos a usar tus garras. No te muevas. Va a picarte un poquito. Antes de que nos abandonases y de que todos tuviesen que huir a sus reinos, algunos leones solían deambular por la meseta y trepar por los acantilados. De vez en cuando nos rompíamos las garras en las rocas. Tendrás que buscar cerca de los acantilados en la meseta soleada. Dice, reúne los materiales para mejorar tu pala real. Garra de león nos pide 5. Madera seca 5, que ya lo tengo. Y lingote de hierro 5, que también lo tenemos. Bueno, acá descubrí... Sí, era eso. Miren, miren. En los brillitos estos enterrados. Ahí. Esas son las garras. Ya vamos. Dos. A ver, acá sí me hago otra. Bien. Tres. No está difícil. Por acá, una más. Cuatro. Y por acá nomás, cerca del acantilado, debería haber otro. ¿Esto? Sí, acá hay otro. Dice, fabrica esto. Cabeza de pala de garra de león. Entonces vamos a usar acá nuestra mesa. Y a ver, tiene que aparecer por acá. Acá, cabeza de pala. Ahí están todos los ingredientes que nos pedía. Fabricar. Continuar. Mejora la pala utilizando la nueva cabeza de pala de garra de león. Vamos a ver en el inventario. Acá está. Vamos a usar. A ver. Ahí como que ya lo aplicó. No sé. Y ahora dice, elimina los huesos de ñu pequeños que cubren la meseta soleada. Bueno, vamos a agarrar entonces la pala ahora que está mejor. ¿Serán estos? A ver. Creo que sí. Sí, uno de cinco. Y ahí me dio algo a cambio. Bien. Dos de cinco. Este es el tercero. Este. Cuatro. Uno más acá. Hay más en realidad. Ven ahí atrás. Pero nosotros precisamos solo cinco. Dice, vuelve a donde está Scar. A ver, vamos a darle. Dice, uf, estoy rodeado de idiotas. ¿Perdona? ¿Me estás llamando idiota? Solo un idiota reconoce a otro. Para ser justos, solo eres medio idiota, Laura. ¿Por qué hiciste la mitad del trabajo? Has conseguido deshacerte los huesos más pequeños. Pero los más grandes siguen ahí, dividiendo la meseta soleada en dos partes. Supongo que tendrá que valer. Por ahora. Pero no me sentiré satisfecho durante mucho tiempo, gobernando solo la mitad de mi reina. Maravilloso. Bueno, completamos la misión rompiendo huesos. Y me estoy fijando. Y sí, todavía preciso seguir haciendo más misiones con Scar. Para que confíe en mí. Y poder hacer lo de las reliquias del olvidado con Merlin. Vamos a hablar con Scar a ver cuál es la siguiente misión. Dice, Laura, aquí estás. Si sigues interesada en ayudarme a recuperar nuestro territorio, he encontrado una solución. Ahora mismo tengo tiempo. Hace no mucho tiempo eliminaste algunos de los huesos de New que cubrían la meseta. Pero solo pudiste deshacerte de los más pequeños. Lo que no fue de mucha ayuda. Ahora tengo la clave para eliminarlos todos. Tendrás que hablar con esa mujer del claro de la confianza. Madre Gotel, ¿por qué? Sabe algo. Antes del olvido, ella era capaz de atravesar los huesos. Voy a preguntarle, ¿qué pasó entre vosotros dos? ¿Y hasta ahora no habías pensado en decirme nada? Vamos a preguntarle. Y yo estaré aquí esperándote con mucha expectación. Bueno, nueva misión, el ciclo de la vida habla con Madre Gotel. A ver, ¿qué nos dice Madre Gotel? Parece que alguien busca consejo maternal. ¿En qué puedo ayudarte, tesoro? De hecho, Oscar y yo estamos intentando. No me digas que aún tratas con esa criatura. Te aconsejo que lo destierres del valle inmediatamente. ¿Sabes que intentó casarme como si fuese algún tipo de presa? Antes del olvido, estaba recogiendo hierbas y sentí que alguien me seguía. Alguien con la intención de comerme. Hice como si fuese un error, pero supe que era mentira. Buscaba un almuerzo y decidió que yo era una buena opción. ¿De verdad? Seguro que fue un malentendido. Estarías ayudándome a mí y no a Oscar. Estoy intentando abrir el otro lado de la meseta soleada. Hay un muro de huesos de Ñu bloqueando el puente. Oh sí, creo que tengo la respuesta que buscas. Escucha atentamente esta historia. Hace tiempo había una joven bella y brillante. Esa joven era yo, claro. Sí, me lo imaginé. Esta joven, brillante y hermosa mujer estudió a los leones y descubrió algo llamado el ciclo de la vida. Para ellos, el mundo se rige por un orden y todas las criaturas vivas forman parte de él. Los leones se comen a los Ñus, pero cuando los leones mueren, se convierten en el pasto que comen los Ñus. Algunos lo considerarían poético. Cuando descubrí el ciclo de la vida, me di cuenta de que puede haber poder en él. Así que eché un vistazo a la biblioteca de Merlín y encontré la receta para una poción. Hay que preparar esa poción y echarla sobre tu pala real para eliminar esos huesos. Entendido. Encontrar los ingredientes, preparar la poción y listo. ¿Pero qué necesito para la poción? Oh, lo típico. Unos cuantos fragmentos de la noche purificados, para darle una pizca de magia. Y algunos huesos antiguos. Cuanto más antiguos y en peor estado, mejor. ¿Dónde se supone que voy a encontrar eso? Bueno, hay fósiles en las profundidades de las minas bajo la meseta soleada. Deberían servirnos. Esas minas son enormes. Me pasaré la vida buscando. Te ayudaré con eso, querida. Siempre y cuando puedas seguir unas sencillas instrucciones. Cuando entres en las minas, vete hacia la izquierda, camina un poco, toma la primera desviación a la derecha y luego gira de nuevo a la izquierda. Izquierda, derecha, izquierda, vale. Creo que está claro. Y una vez que tengas los huesos antiguos, tendrás que encontrar la manera de convertirlos en cenizas. Scar debería conocer la forma de hacerlo. Parece que la destrucción le tira bastante. Vale. Iré a buscar unos cuantos huesos antiguos en las minas, conseguir fragmentos de la noche purificados y luego hablaré con Scar para descubrir cómo convertir todo en una poción. Bueno, esta misión sí que va a ser más larga. Ahí Star reúne los materiales para la mejora. 10 fragmentos de la noche purificados. Dice que tengo 4. Y preciso 1 de los huesos antiguos en las minas bajo la meseta soleada. Por ahora vamos a dejarlo por acá. Después seguimos con estas misiones de Scar. A ver si logramos que tenga confianza en nosotros. Y así continuar con esta misión. Scar asegura que no recuerda el dibujo. A ver qué nos dice cuando empiece a confiar en nosotros después de las misiones que tenemos que avanzar con él. Y todavía nos falta encontrar uno más. Porque nos pedía 4, Marlene. Ya no me acuerdo qué era. ¿4 qué? Acá. Ah, Reliquias del Olvidado. Sí. Esta sería entonces la tercera. Y tenemos que descubrir la cuarta y ver si puedo conseguirla fácil. O me voy a trancar como me pasó acá. Y voy a tener que seguir con misiones de otros personajes. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, darle like, compartirlo. Y nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.